¿Qué es el SEMERGEN? Si algo se está demostrando en este congreso de SEMERGEN es que para que los médicos de atención primaria puedan tratar a sus pacientes con la mayor calidad posible, necesitan tres cosas. Por un lado, formarse e investigar, y en eso SEMERGEN es líder con sus estudios de investigación como RACOVIR. En segundo lugar, apostar por las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y por último, utilizar para curar a sus pacientes los mejores fármacos, fármacos que hayan sido avalados científicamente antes de su comercialización. Tenemos una importante presencia de stands farmacéuticos, concretamente tenemos 45 dentro de lo que es la exposición comercial. 45 es un número realmente importante, fundamentalmente de productos farmacológicos, algunos también de productos de dispositivos tecnológicos y algunos otros de alimentación cardiosaludable, etc. Venimos a presentar a los médicos los productos que normalmente les informamos sobre las características que tienen. Algunos de los casos clínicos que van presentando se basan en estudios basados en nuestros productos. La verdad es que un congreso tiene mucho éxito, está muy bien organizado, los médicos están pasando, están participando, muchos de todos los postes, de charlas y demás, y están participando también con la industria, con todos nosotros, pasando por los que están interesándose de las novedades, de los productos nuevos, y para sus pacientes todas las novedades a ellos les están interesando. Para nosotros es crucial que el médico de atención primaria conozca los productos que tenemos a su disposición para que puedan hacer una complementación al tratamiento farmacológico que prescriben a diario a sus pacientes con problemáticas en la piel. Nosotros somos un laboratorio especializado en salud articular y ahora hemos sacado una línea nueva, que es una línea nueva de negocio que abre la compañía, que es para la salud ungueal. Llevábamos muchos años en los que no habíamos visto tanta gente.